No me digan que estoy loco, no me quieran convencer Todo me parece poco si pienso en esa mujer Que me rompe el corazón, que no me deja comer Que me vuela la cabeza cuando no la puedo ver Que me rompe el corazón, que no lo deja comer Que me vuela la cabeza cuando no la puedo ver Muchachos, esta noche me emborracho bien Me emborracho bien borracho Olvidarme de su amor Muchachos, esta noche me emborracho bien Me emborracho bien borracho Olvidarme de su amor Otra vida necesito pa' dejarla de querer Voy a quedarme solito para verla envejecer Al costado del camino sin siquiera amonestar Ojalá que mi destino sea volverla a encontrar Que me rompe el corazón, que no me deja comer Que me vuela la cabeza cuando no la puedo ver Muchachos, esta noche me emborracho bien Me emborracho bien borracho bien borracho Olvidarme de su amor Muchachos, esta noche me emborracho bien Olvidarme de su amor No, 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 no Olvidarse de su amor Olvidarse de su amor Bien borracho bien borracho Olvidarse de su amor Pa' dejarla de querer Olvidarse de su amor No me digan que estoy loco Olvidarse de su amor Solo quiero a esa mujer Olvidarse de su amor